Muy bien amigos de YouTube y bienvenidos a un nuevo video de su canal Learning Channel en esta oportunidad tenemos un carro eléctrico de juguetes para bebés que tiene un problema y ya lo vamos a ver a continuación y es que el cliente dice que este vehículo no marcha entonces vamos a encenderlo Ok, entonces vamos a tomar el control para darle marcha al vehículo para ver que ocurre ya tenemos el control debidamente sincronizado muchas personas pues no entienden como se sincroniza por primera vez el control remoto con el vehículo le damos marcha hacia adelante y miren lo que hace el vehículo ya ahí podemos observar lo que está pasando en el vehículo el cliente dice que el vehículo no camina o sea no se acciona ni para adelante ni para atrás entonces para probar solamente es mirar que cuando yo acciono la marcha hacia adelante hay una contradicción entre las ruedas la rueda de adelante gira hacia adelante y la rueda de atrás gira hacia atrás ese al parecer es el problema vamos a comprobarlo de una mejor manera bueno, he desconectado los motores de la parte que está tocando contra el piso y he conectado solo los dos motores de estas dos ruedas que hay aquí para comprobar lo que les estoy diciendo miren, esta es la razón por la cual el vehículo cuando el cliente lo acciona hacia adelante o hacia atrás no caminas porque una rueda gira hacia adelante y otra rueda gira hacia atrás esto es un error en el ensamble del vehículo no en el ensamble del usuario sino en la forma en la que se conectaron quizá los cables a los motores del vehículo o puede ser un error también en la configuración del panel es un error de fábrica pero en ocasiones enviar estos vehículos por garantía en municipios que son tan aledaños a los lugares o a las ciudades donde se compran los vehículos a veces sale muy tedioso entonces el cliente mejor lo trae para que lo revisemos lo tratemos de reparar para ver qué se puede hacer para evitar pues todo este trámite tener que empacarlo, volverlo a llevar y etc. entonces, observen que esta es la falla que tiene este vehículo una rueda gira para un lado y otra para el otro entonces, claro, el vehículo cuando lo quieres poner en marcha él no se mueve para ninguno de los dos lados porque las ruedas tienen la misma fuerza y giran para sentidos contrarios bueno, volvemos a su posición ¿qué vamos a hacer? lo que podemos hacer para que este vehículo tenga una marcha en un solo sentido esta silla la habíamos retirado previamente ya viene atornillada es que aquí voy a mostrar yo he revisado las conexiones y he notado que las conexiones están bien o sea, está correcta no hay errores en las conexiones no se conectaron invertidas ni mucho menos pero lo que se puede hacer para tratar de mitigar el problema ya que enviar el vehículo por garantía en ocasiones es tan, pero tan engorroso tan difícil y costoso porque la empresa que te los vende no te va a cubrir el costo de lo que tú pagas para llevarlo al lugar donde lo recibiste y traerlo de nuevo ellos no te van a cubrir ese costo lo que se puede hacer aquí es ya que estos motores porque yo he comprobado cuando desconecto cuando desconecto los dos motores de adelante de atrás, perdón y dejo solamente los dos motores de las llantas de adelante compruebo que estos motores responden correctamente a la orden de marcha hacia adelante o hacia atrás pero cuando desconecto los motores de aquí adelante y dejo los motores conectados de aquí atrás compruebo que estos motores de aquí atrás son los que no responden correctamente a la marcha de adelante y hacia atrás porque cuando le doy en el botón de adelante, los motores de atrás me marchan hacia atrás y cuando le doy atrás me marchan adelante, o sea que estos motores son los que tienen el problema puede ser que haya algún problema en la parte electrónica que regula, que sincroniza eso o puede ser que simplemente los han conectado al revés, los cables en los motores lo que vamos a tratar de hacer es un empalme superficial para comprobar si volteando los cables y conectando el verde con el amarillo y el amarillo con el verde podemos tener que los motores puedan girar de una forma sincronizada con los motores de adelante o sea que giren todos a la misma vez para el mismo lado, entonces vamos a comprobarlo bueno yo pues me he ingeniado esta forma, esto hay que hacerlo con mucho cuidado si no tiene conocimientos de electrónica, le recomiendo no practique esto porque estos dos puentes están pelados y no se pueden juntar solo que es para probar si puede funcionar, he conectado del terminal amarillo al verde y de acá del verde al amarillo, o sea los he invertido para comprobar si puede funcionar, listo, entonces si esto funciona solo tengo conectados este motor de la llanta de atrás y este motor de la llanta de adelante o sea los otros dos motores están desconectados pero con esos dos me doy cuenta si esto puede funcionar entonces vamos a darle orden al vehículo que marche hacia adelante observen, observen que ya obedece a la marcha eso quiere decir que invirtiendo los cables que conectan a este motor trasero él puede sincronizarse con el motor delantero para girar en el mismo sentido entonces lo que vamos a hacer es desoldar estos terminales que conectan a los motores e invertirlos donde estaba el amarillo vamos a colocar el verde y donde estaba el verde vamos a colocar el amarillo para que el problema se mitigue por este momento y el cliente pueda usar el producto sin tener que enviarlo por garantía entonces eso es todo lo que hay que hacer luego de hecho el proceso pues podremos volver a encender el vehículo y podremos darle la orden de marcha hasta el momento esta es la solución para este problema no quiero extender más este video si usted tiene este problema en su vehículo, en su carro electrónico eléctrico, perdón puede probar con este método que puede ser funcional ok amigo, entonces luego de haber terminado ya este trabajo vamos a darle orden al vehículo veamos que efectivamente marcha de forma correcta si le ha gustado este video, si le ha sido útil no olvide suscribirse a nuestro canal de YouTube Learning Channel Colombia deje su buen like y comparte este video por si alguien tiene el mismo problema gracias gracias y